dice el nombre de las posibles combinaciones binarias entre no metal y metal dice el nombre de las combinaciones binarias boruro y pone aquí menos 3 luego pone menos 4 pone aquí carburo siliciuro menos 3 a lo que ya no al timon y uno que está diciendo dos altos no metales y pongan 1 menos 2 óxido no hay óxido no óxido sulfuro seleniuro y teluriuro nitruro y del menos 1 flúor flururo cloruro bromuro y yoduro dice el nombre de todas las combinaciones posibles de f s y n con f2 y f3 a ver si el flúor tiene valencia 1 la valencia pasa aquí hierro 3 hierro 2 flúoruro de hierro flúoruro férrico flúoruro ferroso o como lo dicen aquí flúoruro de hierro 2 o flúoruro de hierro 3 con el azufre con el azufre el azufre tiene valencia 2 se intercambia y uno sería 2 3 y el otro sería 2 2 pero se simplifica estaría 1 este sería sulfuro de hierro 3 y sulfuro de hierro 2 y con el nitrógeno el nitrógeno tiene valencia 3 y se intercambiaría el nitrógeno con el hierro si tiene 3 y 3 quedaría el nitrógeno de hierro y si tiene valenciado quedaría 3 aquí y 2 aquí nitrógeno ferroso ni nitrógeno de hierro 2 está alterado de árbano perdona tu no sabes formular o que? si entonces esto si no? esto pone todo 1 yo no sabes formular yo no sabes formular yo no sabes formular yo no sabes formular